Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y como siempre estoy encantadísimo de poder compartir esta penúltima hora de la noche con ustedes en sus hogares. En su última presentación por televisión, el presidente Luis Abinader dijo y hizo serias acusaciones contra el presidente de la Cámara de Cuentas, que es el organismo responsable, el órgano constitucional responsable de hacer las auditorías para velar por el buen uso de los recursos del Estado. Pero también hizo severas acusaciones de corrupción contra los dirigentes del pasado gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina. Eso ha traído como consecuencia la posibilidad de que haya un nuevo enfrentamiento entre órganos del Estado y entre el partido de gobierno y el principal partido de imposición. Y para ellos hemos escogido ese tema para la noche de hoy y contamos con la participación de un político del PLD, el diputado Elpidio Baez, y de dos analistas y abogados muy conocidos y reputados como son Jaime Rodríguez y José Gregorio Cabrera. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con el tema de esta noche, la Cámara de Cuentas y el discurso último del presidente Luis Abinader. Gracias por ver el video.